En el que hacer de una ciudad se necesita estar bien informados. Comunicar no es suficiente. 3 para Andrés es un ejercicio de información en el que la audiencia de Cletofilia hace tres preguntas al actual secretario de movilidad de la Ciudad de México sobre temas que les preocupan. Hay temas de mucho interés en la ciudadanía respecto a las decisiones de la CEMOVI CDMX. Esta primera ronda de preguntas aborda las fotos cívicas, el puente vehicular de la zona de humedales de Cuemanco en Xochimilco y las prioridades que tiene la secretaría. La primera pregunta la hace el usuario de Twitter arroba crucesseguro sobre el sistema de fotos cívicas que sustituyó a las fotomulas. Las fotos cívicas han reducido el número de muertos por hechos de tránsito. De ser así, ¿qué datos tiene? En el caso de fotos cívicas, tenemos los datos y vale la pena consultar los reportes trimestrales de hechos de tránsito que están publicados en la página de la CEMOVI porque muestran datos realmente muy interesantes sobre el funcionamiento de fotos cívicas. En los entornos de donde están las cámaras de fotos cívicas, lo que vimos en contraste con 2018 fue una reducción, por ejemplo, en el último trimestre de 32% en el número de víctimas y una reducción de 29% en el número de incidentes. Incluso en la comparación que se hace en el reporte trimestral del primer trimestre de 2020 y se compara con el de 2019, volvemos a ver una reducción en los hechos de tránsito en las inmediaciones de cámaras y radares de fotos cívicas de casi 13% y 18% del número de víctimas lesionadas y fallecidas. Esto es consistente con la impresión que existía de que las fotomultas habían convertido en una suerte de impuesto para algunas personas a la velocidad. Simplemente podías ir rápido si estabas dispuesto a pagar por ir más rápido al final del año cuando tenías que hacer la verificación. También otro tema importante es que justamente como las fotos cívicas se aplican para personas físicas con placas de la Ciudad de México, tenemos información en dónde se siguen aplicando lo que llamamos fotomultas. Vemos una menor reincidencia de los vehículos infraccionados, es decir, una vez que un vehículo comete una o dos infracciones, es menos probable que siga cometiendo infracciones en contraste con lo que sucedía en 2018 con las fotomultas. En lo que se llama fotomultas, que por ejemplo aplica a personas con placas de otros estados o con placas de personas morales, vemos mayor reincidencia que a aquellas que son sancionadas con fotos cívicas. Insisto, esto es el contraste importante en la sanción y cómo se percibe la sanción como una restricción real o una capacitación para seguir conduciendo de forma incorrecta o si se percibe simplemente una infracción como un impuesto más del que se tiene que pagar al final del año. Entonces creo que sí podemos decir que se han reducido los hechos de tránsito con víctimas gracias a fotos cívicas. Como sabemos hubo un cambio en las sanciones de tal manera que para las personas cuesta más dedicar tiempo a los cursos de fotos cívicas que aparte tienen la ventaja adicional de capacitar a las personas y hacer conciencia sobre temas de seguridad vial y sobre cómo conducir de forma segura un automóvil y al mismo tiempo también pues les cuesta más hacer el trabajo comunitario. Por desgracia muchas de las sanciones que tienen que ver con actividades presenciales como son la viciescuela y el trabajo comunitario que durante todo 2019 se estuvo aplicando a razón de la pandemia se tuvo que suspender. Sin embargo si vemos los datos de 2019 vemos una reducción en las infracciones por exceso de velocidad justamente por esto de la reincidencia que les decía lo cual nos permite pensar que si buena parte de los incidentes viales con víctimas están vinculados a excesos de velocidad cuando tienes reducciones en el total de esos excesos pues potencialmente tienes reducciones en víctimas que pudieron haber sufrido. Tenemos también otras políticas como son los intersecciones seguras donde tenemos una reducción de incidentes de tránsito con víctimas pero como lo hemos dicho en varias ocasiones hemos visto un incremento de ciertos tipos de hechos de tránsitos como suelen ser los que involucran motocicletas o los que están concentrados en altas horas de la noche sobre todo en fin de semana. De esta manera insisto se puede decir que si ha tenido un impacto positivo porque justamente si lo que tenemos que pensar es en cada incidente o hecho de tránsito y en cada víctima de forma individual pues la reducción en estas víctimas es una buena noticia. La segunda pregunta le envía Mónica Tapia a quien fuera miembro del Frente Amplio contra la Supervía Poniente en 2012 junto al actual Secretario de Movilidad. La cuestión es sobre el puente vehicular en Xochimilco denominado sitio Ramsar. Un sitio Ramsar es un humedal designado como de importancia internacional bajo la Convención sobre Humedales de 1971. ¿Cuál es la diferencia entre la Supervía Poniente y el puente Xochimilco denominado Ramsar y Área Natural Protegida? La principal diferencia entre la Supervía y el puente que se está construyendo en Xochimilco es que el puente que se está construyendo en Xochimilco se está construyendo sobre el trazo ya existente del periférico que aunque originalmente estaba trazado con el mismo número de carriles en lo que conocemos como periférico poniente que el periférico oriente, hoy hay una reducción en el número de carriles porque nunca se construyeron. Esa reducción en el número de carriles sucede en un lugar donde también ya está, digamos ya hay una zona y un ambiente urbano construido y es por eso que el hecho de que se eleven algunos de los carriles que le van a dar continuidad en vez de tener que detenerse en las vueltas en luz que existen y en las desincorporaciones permite que al mismo tiempo haya cruces a nivel para por ejemplo peatones y ciclistas entre la zona de Cuemanco y la zona urbana que ya está construida del otro lado. Esto también tiene un importante impacto en el transporte público porque justo ahí en los retornos que existen antes del puente de hecho no sólo es un retorno muy importante para varias rutas de transporte público sino incluso es un paradero justamente para las personas que viven enfrente. Entonces al poder elevar estos carriles en un trazo que ya existía en una zona urbana que en buena medida ya estaba construida y que mantiene la protección ambiental la que no estaba construida y dando acceso para cruzar hacia Cuemanco a nivel para peatones y ciclistas pues es un proyecto radicalmente distinto al de la Supervía. A estas alturas es difícil distinguir entre el corto, el mediano y el largo plazo porque tenemos tantos proyectos en marcha que están vinculados a temas importantes que las cosas que estamos haciendo en el corto plazo tienen objetivos de mediano y largo plazo. Entonces para dar un primer ejemplo, una de las prioridades establecidas es el reordenamiento y mejora del servicio del transporte concesionado. Ese reordenamiento y mejora del servicio que incluye la regularización de las unidades, la colocación de GPS y cámaras, la mejora de la supervisión, también implica por ejemplo meterse de lleno al tema de los seguros que deben de tener las unidades de transporte público concesionado particularmente porque históricamente se había permitido y no se había revisado la diferencia entre instituciones de seguros y mutualidades. Esa distinción para nosotros es muy importante porque la cobertura que se requiere no sólo lo que dice la ley sino el servicio que realmente requieren las personas están más bien vinculados a instituciones de seguros que a mutualidades. La segunda prioridad es la expansión de la red de transporte público estructural de la de México. Esa expansión que sigue ahorita en proceso tiene como componentes principales las dos líneas de cablebus, la extensión de tres líneas de metrobús, el proyecto para una línea de metrobús en circuito interior, la línea del trolebus elevado en el eje 8 en Iztapalapa y su continuación sobre el eje 8 hasta Mixcuac. Y a eso le agregamos el proyecto que acaba de ser el fallo de la licitación, de la modernización de la línea 1 del metro que es realmente uno de los proyectos más grandes de infraestructura que tiene activos en este momento el país y también algunas intervenciones en CETRAMs como es el proyecto del CETRAM Indios Verdes que implica una reconfiguración completa del CETRAM para hacer la conexión con la línea de Mexibus y la línea 1 de metrobús. Y una tercera prioridad creo que se ha ido haciendo evidente a lo largo de este año el gran impulso que hay en infraestructura o expansión de la infraestructura ciclista, no sólo por los bicistacionamientos que se han construido, sino por las ciclovías que ya estaban planeadas y que hoy muchas están en construcción adicionales a las que se construyeron el año pasado, sino también la evaluación de las ciclovías emergentes que se instalaron en Avenidas Insurgentes y Eje 4 Sur. Entonces, si tengo que volver a dividirlo en tres, uno es transporte concesionado, incluyendo el componente de seguridad vial vinculado al transporte concesionado. Dos, la expansión de la red de transporte público estructural de la Ciudad de México. Y tres, la expansión de la infraestructura ciclista que evidentemente también tiene un componente de seguridad vial en términos de protección a los usuarios de la vía que son ciclistas. Si quieres enviarle preguntas al Secretario de Movilidad, pon atención a nuestra cuenta de Twitter, arroba Cletofilia, donde cada dos semanas invitaremos a participar. Yo soy Juan Pablo Ramos y esto fue 3 para Andrés.